Hey, hey, me tienes el bicho ansioso Hey, hey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Hey, si ahora es una iglesia, mago religioso Exquisito, delicioso, me la como y ni reposo Hey, hey, vivirlo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando seas, soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Hey, mami, tú eres así No te hago, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Hey, mami, tú eres así No te hago, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Enamorarme es bien fácil Hey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Hey, que sabes que soy pisi Hey, enamorarme es bien fácil Hey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tiene desquiciado Hey, tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Hey, yo no sé qué opinan los horóscopos Nah, pero picheo Ven y pártelo Corriendo canando hasta encajarme en la orilla Va a buscarme en olla pa' que tú seas mi chilla Hey, te gusta ir a la milla Hey, ven y usame de silla Si quieres madrugos pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Hey, hey, hey Siempre te doy con los troyanos Hey, hey Si preguntan di que somos primos lejanos Hey, hey, hey Hey, hey Tranquila, no debo decirte amo Nah, nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Hey Que sabes que soy busy Hey Y enamorarme es bien fácil Hey Pero olvidarme es difícil Hey 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 Yo Hey 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 Gracias.